Buenas, miembros y miembros, ahí tenés el bicharraco sacándole el aire a la goma. Dije que le vamos a apagar por el vídeo, entre todos le vamos a apagar por el vídeo. El agua, se ponen los calcetines térmicos porque el agua está que corta, ¿vale? Ayer me hice una apuesta con el Jorge, el Jorge está ahí más allá, y le dije que no era capaz de aguantar 5 minutos. Y luego me ganó la apuesta, me ganó el bicharraco, me ganó 20 euros, que fue la apuesta. De todas maneras, lo tenía que dar, lo mismo dárselo por una apuesta que dárselo sin apuesta. Y que está, yo pensaba que no lo aguantaba, yo me metí, igual que está metido el sendo, me metí yo y era imposible, ¿eh? Y dolían los pies que no veían. Y ahí estamos, ayer metimos la goma, por ahí se metió la goma, ¿lo veis o no? Esta, esta ahí históricamente llegaba por la acequia, la acequia que está, ¿lo veis la goma o no? Allí hicimos trabajo de romano, antiguamente el agua pasaba por aquí por la acequia esta. Ahora tenemos, hemos metido la goma y hemos aspirado, ¿lo veis? ¿No veis la acequia? Pues esa va hasta llegarle, a darle riego a la plantación. Vale, entonces hemos metido una goma para que aspire y ya está aspirando, ¿vale? Ahora acabamos de llenarla y con la bomba la hemos llenado y la hemos sacado. Hemos sacado el agua y ya está cayendo por el otro lado. Y el agua está súper fresca, ya no vamos a beber el charco porque se ha metido Luis Charraco ahí y se ha lavado ahí la cuca y todo, si no, bebíamos de ahí. Esa agua es buenísima, fresca del todo. Vale. Os voy a mostrar por dónde venía el agua, anteriormente. El neopreno, ¿no? ¿Veis? Unos carcetines de neopreno para que no se le queden los deditos de las pezuñas congelados. Este es para poder aguantar los 20 euros. El Jorge lo ha aguantado, ¿vale? Sin carcetines. Por aquí viene la acequia, ¿lo veis? Y por aquí van los regantes. Últimamente están poniendo una bomba allí y sin goma la echaban por aquí. Pero ahora lo están echando. Las acaban, daban alzar todo eso y ya al echarle la acequia, cogía toda la acequia alante. ¿Lo veis? Esta acequia lleva dos días hecho. No lo decimos nosotros ya. Nosotros ayer solo metimos la goma, sustituimos la goma. ¿Vale? Ahí está la bichera aquí. Fiarse. Ahí está la bichera aquí. Ahí va la acequia. Y fiarse. Por ahí va hasta la plantación. Que hay dos o tres fincas que están plantadas. Ahí ha estado una familia con su trailer neopreno y ha estado ayudándonos. ¿Vale? Os voy a pasar por aquí. Aquí el fin de semana pasado este se hizo, estuvo una persona a punto de perder la vida. ¿Vale? Se le escapó el pie. Iba a saltar, se le escapó el pie. Y ahí, en ese hierro, no sé si se ve, lo ve ahí. Eso es sangre. Ahí se hizo un corte tremendo. ¿Vale? Se sangraba. Gracias a Dios tuvo suerte y no hubo problemas. Pero le echaron 90 puntos. Creo que entre por dentro y por fuera. 90 puntos en total. ¿Vale? Vamos a cortar y os voy a enseñar ahora la salida del agua. Si hace lo que os voy a mostrar. ¿Veis el hierro? El hombre puso el pie ahí. Se partió esto. ¿Lo veis? Y se saló por lo alto de la espinilla. Se hizo un corte tremendo, como he dicho. ¿Vale? ¿Vale? Ya lo he mostrado varias veces. Pero como me gusta tanto, os lo voy a mostrar otra vez. Ayer se bañaron Jorge y Claudia y hoy se bañaron otra vez aquí. Ayer se bañaron aquí. Saltaban de aquí los hartos. Saltaban abajo. ¿Veis? ¿Veis? Fiarse que alegría. Ya que estamos aquí y en el otro sitio no hemos podido beber. ¿Veis? Vamos a coger y vamos a beber al mismo nacimiento. Fíjate el perro como ha entrado, ha saltado por la puerta. Ahí, humedadita ahí. Fíjate, ¿lo veis? Alegría. Vamos. Vamos a amartarnos agua. Fíjate. Vamos a beber aquí. Antes que Tifu beba. Venga, señores. Un saludo. A ser felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Vámonos. 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 Gracias.